Desde el primero de enero, J Balvin supo que el 2018 sería su año. Quería entregar a sus seguidores canciones de talla mundial, tal y como pasó con mi gente. Sencillo que lo convirtió en el primer reggaetonero colombiano en meterse en el top 10 del Hot 100 de Billboard, el estado musical más importante de la música pop en Estados Unidos. En un hecho histórico desde distintas perspectivas, un joven político sin experiencia directa en administración pública ni en gobierno llegó a la presidencia de la república. Mediante un discurso basado en las promesas de reconciliación, equidad y legalidad, Iván Duque logró aglutinar el respaldo de distintos partidos políticos en las elecciones que vivió Colombia en este 2018. No ha tenido un año fácil y su popularidad se ha visto golpeada, pero el político se mantiene en el empeño de cumplir sus metas para el 2019. Vistió la camiseta del Pasto, luego la de Santa Fe, le siguió Palmeiras de Brasil y llegó a un destino soñado, el FC Barcelona. Sin embargo, Jerry Mina no fue tenido en cuenta por el técnico en turno del equipo culé. Sin embargo, el destino le tenía un equipo en el que encajaría a la perfección, el Everton de Inglaterra, donde hasta la fecha ha tenido titular en varias ocasiones, posición que nunca tuvo en el equipo de ensueño. Entre escándalos, victorias y derrotas, el senador Gustavo Petro es uno de los personajes políticos más relevantes de este 2018. En las elecciones presidenciales logró el respaldo de más de 8 millones de ciudadanos, algo inédito para la izquierda en Colombia. A pesar de perder en las urnas, llegó al Congreso de la República y ha liderado la oposición al gobierno de Iván Duque con amplio respaldo popular. Aunque hoy su grupo significativo de ciudadanos no cuenta con la personería jurídica y fue revuelo nacional por un video que lo llevó a estar en el ojo público, sigue siendo una de las personalidades que más influencia política tiene en la democracia colombiana. Francia Elena Márquez Mina nació en el municipio de Suárez, Cauca, una región con múltiples problemas ambientales y sociales, entre ellos la minería ilegal. Situaciones que la llevaron a convertirse en activista, defensora de derechos humanos y ganadora del Premio Medio Ambiental Goldman. El galardón que reconoce la labor de los líderes ambientales más importantes del mundo y su compromiso con la protección del ambiente la hace uno de los personajes más destacados durante el 2018. Katerini Bargüen, con el resplandor de su sonrisa, conquistó los corazones colombianos y, con la vigorosidad de sus saltos, registró las mejores marcas mundiales. En su paso por la Liga Diamante, descifró aún más el destino de siempre, competir contra ella misma, desvelarse y entrenar para que un pueblo eufórico la clame con aplausos incesantes. La antioqueña, que vive entre el baile y las preseas, fue nombrada la mejor atleta del 2018 y se prepara con ilusión para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!